Son estos integrantes de un pelotón de corte manual de caña perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Carlos Manuel de Céspedes del municipio de Bartolomé Mazó. Desde las primeras horas de cada mañana ellos ponen todo el empeño a estos campos para cumplir la tarea diaria y tributar toda la materia prima posible al central Arquímedes Colina del Poblado de Mabay en el municipio de Bayamo. Para tener un buen rendimiento hay que tener un buen aprovechamiento de la jornada de trabajo en el campo. Mi meta diaria es 1.33 pero hay veces que nos pasamos con 2, 2 y pico y la pareja llega a 3, 3 y pico hasta 4 toneladas al día. Adscrita la empresa agroindustrial azucarera Bartolomé Mazó del municipio homónimo ESAVPC ya ha sobre cumplido el plan de corte para la presente campaña ascendente a 4.947 toneladas de la gramimia. Ya se han vendido 5.300 toneladas caña neta para la industria de Arquímedes Colina y Mabay y seguimos cortando, seguimos aportando hasta que la lluvia nos permita y pensamos que no hayan dificultades de llegar a las 6.000 toneladas si el tiempo nos permite. Más de 100 hombres y mujeres labora en ESAVPC que se beneficia con las nuevas medidas aprobadas en el país para impulsar la eficiencia del sector agroazucarero. Sobre todo empezamos por el precio de la caña que nos permite, nos permite nosotros establecer sistemas de pago de que la fuerza está estimulada, que cobren bien. También aprovechamos los créditos bancarios, todos los beneficios de los intereses del banco, los beneficios del seguro. También aprovechamos el tema de los colectivos laborales, tenemos creado uno y otro está en proceso que precisamente es de maquinaria para preparar tierra. Toda el área nuestra la preparamos con la maquinaria nuestra, con nuestros tractores, nuestros implementos, nosotros mismos los fabricamos, los adaptamos, las picadoras, las gradas, los alistrés, los arados, los surcadores, eso es nuestro de nuestra cooperativa. Y con ese sistema de pago que aporta un colectivo ha permitido que ya no dependamos de los servicios externos, eso está en las 93 medidas. Cortar toda la caña disponible, aumentar la siembra para garantizar la materia prima para zafras venideras es la prioridad de los asociados de esta base productiva que posee 80 a 62 hectáreas destinadas a la producción cañera, su renglón fundamental. Aunque también es una cooperativa diversificada que tiene 35 hectáreas dedicadas a los cultivos varios y 75 a la ganadería. Daréle a Díaz Borrero en directo. ¡Gracias!